Y también está en nuestro programa la paz, la consolidación de la paz y de la concordia. Estos días el Endacari López está reclamando acuerdos y consensos, mientras al mismo tiempo nos acusa a los demás y en especial al Partido Nacionalista Vasco, otra vez con discursos del pasado y eso que era el Endacari para el cambio a la normalidad, otra vez con discursos del pasado nos acusa al Partido Nacionalista Vasco de dividir a la sociedad. Y es que está actuando como el bombero pirómano. Necesita un fuego y ya van varios estos últimos días para intentar hacer creer que es él el único capaz de apagarlo. Él los provoca, él los enciende y quiere hacer ver que él es el único capaz de apagarlo. Y así no se trabaja. Así no se trabaja por la concordia y por la normalización en la convivencia. Así no se trabaja el Endacari. Así se intenta conseguir un protagonismo artificial, buscando problemas donde no los hay y donde nunca debería haberlo sabido.